El Parque Disneyland de Shanghai anuncia su cierre inmediato y de forma indefinida ante los rebrotes de la COVID-19. Así lo informó este lunes en un comunicado a la dirección del parque temático, con el objetivo de cumplir los requisitos de control y prevención de la pandemia. Disneyland Shanghai cerró ya en marzo de este año durante más de tres meses ante los rebrotes y confinamientos vividos en la ciudad china. Pese a que las cifras de contagios son mucho menores que las sufridas a principios de año, las autoridades siguen aferrándose a su estrategia de cero COVID, con confinamientos, estrictos controles fronterizos y restricciones de movilidad. En Shanghai, donde en la última jornada se han registrado 10 contagios locales y 34 provenientes del extranjero, se han sellado algunos edificios o urbanizaciones donde se han detectado nuevos casos. A pesar del creciente hartazgo ante la población por las restricciones, el gobierno de China insiste en que la estrategia de tolerancia cero es la más económica y científica y aseguran que ha salvado millones de vidas. Gracias. 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 Gracias.